Preparate, no tol, ajustate en la silla con todo, preparate a viralizarlo al toque, porque, señor director, ¿saben a quién tengo invitado especialmente acá en el estudio? Javier Vilei, maestro, un gusto tenerte. ¿Qué tal, Ricardo? Un placer. Segunda visita que nos haces, la verdad, un gusto tenerte, un gusto poder charlar con vos. Y lo estábamos esperando, te estaba esperando con el capital de Marx, acá para verlo. Le muestro, señor director, a ver si está la acción humana. Justo hablamos un montón acá con el amigo Javier Vilei, un libro que te aconsejo, de Ludwig von Mises. Después acá justo le mostraba otro que había estado leyendo el otro día, Progresan en Libertad. Muchos libertarios argentinos que se suelen juntar, la Fundación Libertad, ESEAD, Libertad y Progreso, un montón de lugares. Y voy a, mirá, te voy a llevar, vamos a trabajar sobre el momento actual. No te lo dije antes, porque se lo metía tipo sorpresa, etcétera, sobre el momento actual con toda tu conceptualización económica e intelectual, que la tenés bien armada y que hace un rato hablamos que tiene que ver en el fondo con un fundamento de moral, ¿no? De moral, de ética, etcétera. Bien, dicho esto, y te la voy a hacer bien directa, el momentum actual, ¿cuántas cosas choca con esos principios morales y éticos? Pero por el otro lado, te siento como un economista operativo y te digo, ¿podían haber hecho otras cosas con la herencia recibida? Bueno, en principio, lo que respecta a mi respuesta, no hay diferencia entre un caso y el otro, porque vos podés chequearlo, testearlo y verlo en distintas cosas. En todas las declaraciones que hago yo, como también las que hace mi socio Diego Giacomini, vos vas a ver que siempre hay una fundamentación moral y nosotros no estamos de acuerdo con aquellos economistas que, en aras de un determinado pragmatismo, ceden ante determinadas cuestiones que, en el fondo, no son ni más ni menos que concederle privilegios a los políticos. Por lo tanto, de hecho, nosotros consideramos que esos economistas, además, no solo son malos economistas, sino que, además, son inmorales. Es decir, son socios del poder, son socios del Estado. Y el Estado es un criminal. Es decir, el Estado, te diría, es hasta peor que la mafia, porque la mafia, por lo menos, tiene códigos, cumple. En cambio, el Estado no. El Estado, digamos, básicamente no acepta la competencia, tiene el monopolio de la violencia, tiene el monopolio de la emisión monetaria y, además, el Estado es ético y moralmente inferior a un ladrón vulgar. Porque suponete que vos vas por la calle, ¿no? Digamos, y te encontrás con la desgracia de que viene un ladrón y te roba todo y te deja en traje de Adán. ¿Qué chances hay que de acá a 15 minutos, digo, vuelve y te devuelva todo? Cero. Bueno, el Estado es peor, porque ese ladrón, digo, por lo menos tomó el riesgo, te enfrentó, dio la cara, ¿sí? Y, además, es aleatorio. En cambio, el Estado, digamos, son un montón de delincuentes políticos escondidos detrás de una figura que dice que somos todos, que eso es mentira, ¿sí? Porque, fíjate, lo que es el recambio. En el 2001, que se vayan todos y no se fue ninguno. Están todos los mismos, más toda la parentela, más todo el trupe de amantes y todo lo que vos quieras. Y no solo eso, sino que, además, es un ladrón estacionario. Hacé esta cuenta. Pensé en los últimos 12 veces cuánto te robó un ladrón vulgar y cuánto te robó el Estado. Es decir, el Estado es la peor de las organizaciones criminales. Entonces, nosotros consideramos que aquellos economistas que, en aras de un supuesto pragmatismo, siguen castigando a la población o son funcionales a los políticos para castigar a la población dando recomendaciones de política económica inmorales, son también inmorales. Te puedo llevar... Por eso te lo advertí de entrada, ¿no? Te dije, disculpame, que te voy a llevar al terreno del barro, ¿no? Porque mi gran pregunta es cuando vos heredaste una inflación de 54, 55%, tasa de 60, 70%, 140.000 empresas que se fundieron, y vos tenés que volver a arrancar eso, ¿no? Con algunas cosas que estructuralmente puedan estar bien, otras no, etc. ¿Podía haber Martín Guzmán, Alberto Fernández, Matías Culfas, ¿podían haber arrancado de otra manera? Mira, sí, pero no está dentro del manual de ellos. O sea, ellos son cómplices de una corporación expropiadora. De hecho, Martín Guzmán es un mentiroso. Arrancó diciendo que no iba a haber ajuste, y lo primero que hizo, ¿qué fue? Metió un impuestazo por el... tratando de recaudar un punto 7 del PBI. Te dicen que no se puede ajustar a la política, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque vos tenés un conjunto de medidas que suman el punto 7 del PBI. Ahora, si vos te fijás, y te dicen que no se puede tocar la política, eso es falso. Y te voy a dar dos argumentos. Primero porque el gasto de la política, que es el funcionamiento del Estado, de 5,4% que era en el año 2007, después saltó un promedio de 7,4. Con lo cual ahí tenías para ajustar dos puntos, y no tenías que estar ajustando a nadie. Es decir, claro, pero tenías que estar ajustando a las basuras de los políticos. Y te paso otro dato más. Hay un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que hace un estudio de la ineficiencia técnica del gasto público. El peor lugar del mundo, la mayor ineficiencia técnica del gasto público en el mundo, se da en América Latina, que es 4,4% del PBI. Y en el caso de Argentina es 7,2%. O sea, mirá todo lo ineficiente que es. Somos el peor de todos. Claro, pero no solo eso. Además, inventa un enfemismo que se llama filtraciones, o sea, robo. Lo que pasa es que, claro, como es un organismo bancado por los Estados, no puede poner robo, el robo de los políticos. Entonces, crea un término que se llama filtraciones. Argentina tiene filtraciones, o sea, de robo, 5 puntos del PBI. Es decir, además tenemos los políticos más ladrones del mundo. Y este tema no es menor, porque, fíjate esto, la cuestión moral, los valores morales que defiende o que tiene arraigada una sociedad, eso después se transforma o se manifiesta en un conjunto de instituciones. Entonces, si vos tenés malas instituciones, no creces. Es decir, que en el fondo toda la discusión es moral. Por eso nosotros con Giacomini no negociamos un ápice sobre la cuestión moral. ¿Por qué? Porque la cuestión moral después se traduce en instituciones. Y esas instituciones tienen un determinado impacto en crecimiento económico. No por nada aquellos países que son más libres son 8 veces y medio más ricos que los que son reprimidos. Es más, el desil más bajo de la distribución está 11 veces arriba que su equivalente en el país reprimido. Y no solo eso, sino que además el que está en el peor desil del país libre tiene el doble de ingreso que el ingreso medio del país reprimido. Quiere decir que está mejor que, te diría, el 80% de la población del país reprimido. Tiene 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato, digamos, extremo. Entonces, la verdad, digamos que el negocio es la libertad. Es decir, pero claro, llegar a las instituciones de la libertad requiere un conjunto de valores morales que para que vos los modifiques antes tenés que dar la batalla cultural. Por eso, ni Diego, ni yo, ni Mariano Fernández, con quien nosotros trabajamos siempre en equipo, hemos tomado iniciativas en la política porque básicamente lo que creemos es que hay que seguir luchando en el campo de la batalla cultural. Señor director, tómeme con esta cámara y yo lo que quisiera es, porque lo bueno de mi ley es que cuando analiza todo esto y le empieza a poner datos a uno, lo deja pensando, ¿no? Y una de las cosas que me quedé pensando es, nosotros a veces tratamos de compararnos o de buscar ejemplos sobre los cuales podamos a lo mejor generar esa transformación. Yo estoy seguro que vos del otro lado te estarás preguntando, bueno, mi ley, ¿hay alguien que lo esté haciendo relativamente bien o más cercano? ¿Hay alguien, por ejemplo, que se habla mucho de Perú? Hay un fenómeno que también después te quisiera que me hicieras algún pequeño análisis que es, también se hablaba de Chile, pero en Chile hay algunas cosas que aparentemente empezaron a crujir dentro de ese modelo. Pero algunos decían que yo, Juan Liach hablaba y decía en su momento que hasta Bolivia estaba mejor que nosotros, porque por lo menos había una distribución y había más ámbito para hacer negocios, etc. En Latinoamérica, ¿podemos ver algún ejemplo cercano de cosas con las cuales nosotros despacito pudiéramos acercarnos a ese ideal? Sí, es el modelo de Chile, antes de que entrara en su segunda presidencia Michelle Bachelet. A ver, para ponerlo en términos concretos, cuando Chile era gobernado por el patético comunista y borracho de Salvador Allende, tenía el PIB per cápita más bajo de la región, solo por encima del de Haití, es el país más miserable de la región. Además tenía una inflación, digamos, estratosférica, tenía más del 60% de pobres, era una economía verdaderamente miserable. Y después de abrazar las ideas de la libertad, claramente en lo económico, eso lo que generó es que después de una serie de años, Chile, digamos, no solo se convirtió en el país con el PIB per cápita más alto de la región, la pobreza la llevó a niveles del 8%, digamos, la indigencia cayó en la misma línea, básicamente su PIB per cápita ya representaba el 60% de lo que se considera un país desarrollado, era el país con la mayor movilidad social ascendente, la caída del índice Gini fue, digamos, respecto a la desigualdad, el que más cayó en la región, de hecho los niveles de desigualdad no son muy distintos que los que hay en Argentina. Entonces vos tenías un modelo que había sido plenamente exitoso, pero ahí es donde viene la cuestión de la batalla cultural. Yo tengo la dicha de ser amigo de Ricardo López Murphy y hemos compartido muchas conferencias y un día estábamos viajando a dar una conferencia y Ricardo me cuenta el caso, él es amigo del que fue Ministro de Economía en la primera presidencia de Piñera. Entonces, básicamente le contaba a este hombre que la economía chilena crecía al 6%, que la inflación era del 2%, digamos, le contaba de la movilidad social ascendente, le contaba de la caída de la pobreza, de la indigencia, y todas las cosas favorables que tenía la economía de Chile. Entonces, y Ricardo le decía, pero no podés perder con esto, y le dice, sí, vamos a perder. Dice, pero con estos indicadores no se puede perder. Y le dice, sí, vamos a perder, porque perdimos la batalla cultural. Y de hecho, cuando llegó Bachelet, comenzó a hacer un conjunto de reformas, digo, más alineado con su retrógrado pensamiento socialista, que todo lo que tocan lo pudren, es como el rey miras al revés, el rey miras todo lo que tocan lo hace ahora, las mierdas socialistas todo lo que tocan lo hacen mierda. Y es interesante porque Chile, de estar séptimo en el índice de libertad económica y crecer muy fuertemente, cayó al puesto 19. Obviamente que todo ese conjunto de reformas estructurales espantó a los inversores y la economía de Chile dejó de crecer. Y eso fue lo que permitió que volviera al poder Piñera. Pero el problema es que Piñera... No la pudo remontar, ¿no? No sé si no supo, no quiso, no pudo, o lo que fuera, o le faltó valor, o lo que fuera, pero no pudo revertir las reformas que hizo Bachelet. Y eso, digamos, tarde o temprano se dinamitó. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Porque yo te hago una pregunta, Ricardo. ¿Vos creés, sinceramente, que es casualidad que 172 estaciones del metro exploten simultáneamente? Sí, 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 no hay duda que es una mezcla de fenómenos extraños. No, 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 no. Pero el acompañamiento multitudinario social ocurrió... No, no, pero pará, pará. Digo, vamos a... Ahora vamos a ir contra la falacia ad populum que acabas de levantar. Pero voy a otro punto. ¿Vos sabías que esos explosivos no se consiguen en Chile? ¿Vos tenés claro que metieron preso a 2.000 activistas que eran de Cuba y de Venezuela? Digo, porque la batalla cultural está ahí. ¿No te sorprenden las declaraciones de Maduro el día previo a que pase esto? Digo, para considerarlo, pero, digamos, ahora vamos a hacer esto. Vamos a sacar el problema de esa acción, si vos querés. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué sentido tiene, digamos, a ver, puede estar toda una multitud gritando, ¿sí? Y puede estar equivocada. O acaso, vos, ¿te acordás lo que fue el discurso de Galtieri cuando recuperamos las Malvinas? Sí, sí. ¿Y acaso no había una gran multitud? Sí, sí. Como pocas veces vista. No necesariamente tenía que tener razón. Bueno, es más, o sea, al señor Hitler y al señor Mussolini, ¿sí? Digamos, con el perdón de la palabra señor, ¿sí? Te recuerdo que llenaban plazas y juntaban gente a lo loco. O sea, eso no les daba la razón. Javier, Perú-Colombia. Bueno, el caso de Perú es un caso, digo, exitoso, que logró estabilizar su economía y logró salir adelante, pero de vuelta, o sea... ¿Qué, qué, cómo? A ver, analízamelo en términos técnicos. ¿Qué significó? Coraje, liderazgo, moral, moralidad de no afanar, continuidad en los que estuvieron, aunque fueron en canavario, ¿no? Y uno se suicidó, pero... No es solo moral de no afanar, porque en realidad puede que vos, o sea, el diseño de la política común, no es que lo haces de repente... Sí, sí, puede ser que vos seas presidente, no afanes, pero estés diseñado en realidad el Estado para que el Estado te afane. Claro, entonces, digo, a ver, te lo hago con un ejemplo de lo más básico y más comprensible, por ejemplo, en el caso argentino, que tiene que ver, por ejemplo, con el CEPO. O sea, el CEPO, ¿qué es? Es prohibirle a la gente, sí, que compre dólares. Es decir, entonces, digo, si vos te ganaste la guita honestamente, ¿cuál es el problema? Que compres lo que se te dé la gana, incluido dólares. Sí, el problema ahí, o por lo menos lo que nos ha pasado a nosotros, que es donde viene la parte coyuntural, es, ese dólar te lo sostenía el Banco Central, ¿no? Vendiendo, cosa que vos lo compraba barato. Si yo te lo soltaba, a lo mejor valía dos veces más. Y si valía dos veces más, todo aumentaba los insumos. Bueno, no, bueno, pero no, es que ese es otro error. Digamos, a ver, uno cuando lee la acción humana, digamos, está impregnado, digamos, el principio de imputación de Menger, que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan el precio. Entonces, o sea, lo que va a determinar el precio del dólar serán las condiciones de oferta y de demanda del dólar. Es decir, lo que pasa es que cuando la cantidad de dinero crece por encima de la demanda de dinero, o cae la demanda de dinero dada a la cantidad ofertada, bueno, se produce una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Esto significa que todos los bienes expresados en unidades monetarias, sí, suben. Pero no es que están subiendo los precios, en realidad. Lo que está pasando es que el peso está perdiendo valor. Y esto yo lo he dicho sistemáticamente, y lo voy a volver a decir hasta que la gente le quede claro. Claro, el peso no puede valer ni excremento porque es la política que, digamos, es la moneda que emite el político argentino. O sea, si esas basuras no sirven ni para abono, ¿cómo podés pretender que el peso valga algo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, es una inmoralidad que vos, digamos, con tus ingresos, ganados legítimamente, no puedas comprarte lo que vos quieras, sino que te compres lo que el político quiere. Digamos, ¿a títulos de qué puede hacer eso? Primer punto. Segundo punto, ¿por qué lo hace? Lo hace básicamente porque de esa manera a vos te obliga a demandar pesos. Es decir, al prohibirte comprar dólares, vos no te podés escapar, entonces de esa manera ahora te cobra más impuesto inflacionario. Ahora, el tema es que el impuesto inflacionario es otro impuesto inmoral. ¿Sí? Porque dos cosas. Mirá la inmoralidad del impuesto inflacionario. Por un lado, ¿sí? Porque es un impuesto no legislado. Es decir, digo, si vos crees en la democracia y, digamos, los legisladores, en especial los diputados, digamos, no legislan, digamos, sin representatividad, por decir, no taxation without representation, o sea, no te van a legislar nuevos impuestos que en realidad no son representativos, porque la verdad que, por ejemplo, yo no me siento representado con una mierda humana, por ejemplo, como Fernando Iglesias y otras basuras asimilables que hay adentro de ese antro asqueroso que es la Cámara de Diputados. ¿Sí? Pero digo, al margen de eso, lo que yo digo es, bueno, mirá, el punto es, el impuesto inflacionario es inmoral, porque es un impuesto no legislado. Pero no solo eso, la inflación y la política monetaria es inmoral. Porque yo tengo una pregunta, Ricardo, ¿vos estás a favor de falsificar? No, 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 por supuesto que no. ¿Vos estás a favor de la estafa? Y mirá esto, suponete que nosotros tuviéramos una economía que hacemos transacciones en moneda de oro y yo ahora me hago amigo de un físico y de un químico que logran convertir el plástico en oro y nadie se da cuenta. Entonces yo agarro, empiezo a comprar plástico, lo transformo en estas nuevas monedas de oro, falsas, pero que nadie se da cuenta, entonces las tiro adentro de la economía. ¿Qué es lo que sucede? Primero hay un acto de falsificación, donde yo estuve falsificando las monedas, lo cual es un delito en tanto y en cuanto yo las tiro adentro de la economía, pero justamente lo hago para tirar adentro de la economía, con lo cual sí es un delito. Y no solo eso, sino que además al aumentar la cantidad de oro, el precio del oro baja. Es decir que todos los bienes expresados en unidades aureas suben, es decir que eso es la inflación. Entonces, fíjate que en el fondo es una redistribución del ingreso desde los dueños de las monedas legítimas hacia los estafadores y por ende es una estafa contra esa gente. Por lo tanto, en el fondo, vos estás poniendo el cepo justamente para cobrarle más impuesto inflacionario, es decir, para estafarlo. Es una inmoralidad. Ahora, ¿cómo se hace? Volvemos otra vez sobre la base de estos principios conceptuales, volvemos otra vez a la coyuntura. Te llevo de nuevo al barro. A ver, señor director, me toma acá, te voy a mirar de frente a vos. Porque vos seguramente en este momento estarás pensando, che, mi ley en lo teórico, en lo técnico, fenómeno, responde a este tipo de ideas. Ahora, la pregunta es, Gaucho, ¿y si se sube arriba del Fórmula 1? ¿Podrá manejarlo en un terreno con tanto barro, tanta tierra, etcétera? Entonces, la pregunta que te hago, ¿cómo se hace para ser purista en el manejo del Fórmula 1 sin chocar a nadie, sin poder bajarte del auto y decir, no, yo en esta pista no compito? O sea, que tengas que competir, ganar la carrera y encontrarte que la pista tiene un agujero barro, que está hecha fleco y que muchos te van a decir, mirá, los agujeros están porque no había quita para ponerle, algunos se lo afanó antes, no tengo la culpa, fue el que estuvo antes, toda esa mezcla de cosas. Cuando vos llegás ahí y cuando además decís, bueno, pero puedo salir primero yo porque todo está hecho pelota y no porque las autoridades que están no te dejan, o sea, vos tenés que manejar en ese entorno, que sería lo mismo que si te dijera hoy este Martín Guzmán. Bueno, tomémoslo como apellido, nombre y apellido, más allá de todo. El tipo va y dice, ok, yo tengo que manejar el Fórmula 1 acá, ¿cómo se hace? ¿Te lo planteaste alguna vez como casuística? A ver, vamos por parte. Nosotros con Diego Giacomini en el libro Libertad, Libertad, Libertad hicimos un programa económico, es decir, es una reforma del Estado que permite bajar el gasto público en términos consolidados a 15 puntos del PBI, eso permite bajar la presión fiscal en 10, digamos, de modo tal que se pueda reestimular la oferta de la economía y la economía vuelva a crecer. Talía alguien te diría, sí, Gaucho, pero a ver, si yo no tengo crédito ahora y te bajo un 10%, ¿cómo...? Sí, pero estamos bajando 15 el gasto. ¿Y cómo bajo el gasto? Porque en este momento yo podría bajarla, qué sé yo, viste, todo el mundo te dice, mira, son 5 grandes cosas, ¿no? Entre las cuales está mucha gente que le falta guita, 2 millones de empleados más, 6 millones de jubilados, 2 millones que nunca pagaron o pagaron poquito y tienen jubilación. Y si vos metés mano en todo eso, ahí es donde viene también la posibilidad, el deber ser y el poder ser. A ver, nosotros en el plano del gasto, lo que en el primer tramo proponemos eliminar de cuajo la obra pública, siendo un sistema de iniciativa privada la chilena, eliminar de cuajo también lo que tiene que ver con los subsidios económicos, pero, digamos, redefiniendo el total de los contratos, no como lo hizo el inútil de Aranguren, que solamente trabajó en el precio, y también eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincia a municipio. Esos son 10 puntos del PBI. ¿Y qué te dicen las provincias y los municipios? Digo, no me importa. ¿Pero vos necesitas ley de Congreso para hacer eso? Esos son... No, digo, los ATN, no. Lo podrías hacer directamente con un... Claro, o sea, entonces ahí, digamos, vos básicamente estás eliminando partidas donde hay mucho robo, ¿sí? Y eso no le afectaría en nada a la gente. Y ahí podrías bajar los primeros 5 puntos de presión fiscal. Y ya después, con la economía creciendo, ahí vos podés empezar a hacer dos cosas. Una es la reforma del Estado, aplicando, digamos, un plan de retiros voluntarios, donde aquellos que se van, digamos, se van con trabajo y con indemnización, ¿sí? Y por otro lado, digamos, tenés que iniciar la reforma del sistema previsional. Pero claramente, o sea, a este gobierno le pareció más interesante perjudicar a los jubilados, pero sí mantener sus privilegios de casta. ¿Sí? Digamos, fíjate que es bien inmoral este gobierno, ¿no? Porque le aplicó ajuste a todo el mundo menos a ellos. ¿Sí? Digamos, vos te vas afuera, tenés que pagar un dólar solidario con 30% arriba. Ahora sucede que las mierdas de los políticos y sus familiares de mierda no pagan eso. Sí, en realidad estás pagando lo que vale el dólar. Bueno, digamos... Porque en realidad lo que estamos ocultando es que hay un dólar a 59, 62 que no existe. Bueno, digamos... Que lo tenés que tener para que no te arme despilote en otra variable. Mira, te voy a dar un ejemplo, digamos, muy interesante que siempre lo daba el profesor Juan Carlos de Pablo, no sé si lo sigues dando, pero que es fabuloso. Suponete que vos vas a un bazar y querés comprar un jarrón. Entonces el tipo te dice, bueno, el jarrón cuesta, no sé, 50 mil pesos. Entonces el tipo te contesta, no, bueno, pero ¿cómo me va a cobrar 50 mil pesos si en el de enfrente está 25 mil? Entonces, bueno, vaya y cómprelo en el negocio de enfrente. Ah, no, pero no tiene más. Bueno, ¿sabe qué? Cuando acá no haya más, también va a costar 25 mil. Claro. Es decir, precio es si hay. Entonces, eso no es precio. Aparte, fíjate esto, esto es muy interesante, porque esto te muestra que este programa está condenado al fracaso. ¿Lo ves así? Sí, claro, claro. Pero, a ver, vamos a ver un indicador indirecto. Cuando nosotros, suponete que yo te vendo este celular, o sea, entonces vos me das a cambio algo que oficie como dinero. Cuando tomás esa cantidad de dinero contra este celular, te da el precio del celular. Claro. Es un registro histórico. Ese registro histórico se convierte en una señal. Frente a esa señal, algunos van a decidir ser compradores y otros van a ser vendedores. En la medida que la cantidad demandada supera la oferta, el precio subirá, o viceversa. Es decir, fíjate que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal, de coordinación y de ajuste. Y que es lo que hace que la economía funcione. Es decir, el arte de la mano invisible, que describe, digamos, al inicio del libro 4, Adam Smith, en su maravillosa obra de la investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones, es lo que después Hayek, digamos, complementa cuando habla en el artículo, digamos, el uso de la información en la sociedad, ¿no? Donde todo, digamos, el conocimiento... Toda la información está dispersa y cada uno toma su decisión. Cada uno con sus decisiones contribuye al funcionamiento del sistema económico brindando ese conocimiento, digamos, aun cuando no fuera explícito, aun siendo tácito. Entonces, y eso es lo que hace que el sistema coordine. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, pero fíjate que hay varios elementos en el medio. El primero es, está claro que sin propiedad privada no hay precios, no hay cálculo económico, porque si yo no soy el dueño de este celular, ¿cómo carajo te lo voy a vender? Claro. Primer punto. Que eso es porque se cae el socialismo, porque no tiene propiedad privada. Segundo, fíjate que cuando aparece el Estado, digamos, genera distorsión sobre este precio. Puede generar dos precios, tres precios. O sea, y eso ya genera problemas porque discordina el sistema, ¿sí? Bueno, quiere decir que para que el sistema funcione aceitadamente, o sea, tendría que tener la mínima intervención del Estado para que no moleste sobre la formación de los precios, ¿sí? Y esto es muy interesante, porque en realidad, si el sistema funciona bien, vos vas a tener un precio para cada mercancía. Y eso va a permitir la coordinación y el ajuste. Ahora, ¿sabes cuántos precios hay para el dólar hoy? Sí, sí, sí. 16. Listo, ya está. Explotó. Es decir, vos estás como el ejemplo de los tres chiflados. Vos tenés una pérdida, le ponen un caño, aparece otra pérdida, le ponen otro caño. Y así ponen y ponen y ponen caño. Llega un momento que no solo que ya no se puede mover porque quedaron atrapados entre los caños, sino que además termina venciendo la estructura del edificio y se rompe. Bueno, eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que vos tenés lo que se llama un típico programa de estabilización transitoria. A ver, lo que hace que un plan sea transitorio o permanente es que vos tenés... Sería en este momento actual. Claro. De acá hasta que se termine de renegociar la deuda, ponle. Ya, ponele. A ver, un plan va a ser transitorio o permanente en tanto y en cuanto vos asegures la sostenibilidad del plan. La sostenibilidad implica dos dimensiones, que es la cuestión fiscal. Sustentabilidad es que vos tengas capacidad para repagar la deuda y sostenibilidad es que lo puedas sostener, en especial socialmente. Ahora vamos a ver estos problemas. Argentina tiene una relación de deuda-producto que requiere para poder ser pagada en caso de que la tasa de interés fuera del 8%, en caso de que la economía pudiera crecer a de eterno al 3%, necesita un superior de primario de 3,5% del PBI. El ajuste este que mandaron... En el 1,7. 1,7. Nos dejaría en equilibrio fiscal primario. Es decir, todavía estamos a 3,5%. O sea, con lo cual, ni siquiera cumplimos con la sustentabilidad. Pero, además, Argentina no crece desde el año 2011. Estamos en PBI per cápita cerca de 15% debajo desde el 2011 y estamos en el mismo nivel del 2007. O sea, Argentina es una economía que desde que llegó la presión estrafalaria del 2007, no creció más en términos de PBI per cápita, que es como se mide. No creció más. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Que si vos no creces más, entonces ahora no necesitas 3,5% de supermería. ¿Sabés cuánto necesitas? 7. Entonces, u 8. ¿Me comprendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, digo, es inviable. Claro. Tendrías que cambiar todo. Tendrías que generar una confianza total. Bajar los impuestos. Motivar. Facilitarle a todo el tipo que hace invierte para que el tipo produzca, exporte, sea competitivo. Entonces, el programa no es sostenible. No es sostenible. O sea, inexorablemente va a ser transitorio. ¿No lo sabe esta gente, por ejemplo? A ver, Matías Kulfa es un tipo que estudió en la Argentina. Por supuesto, estudió travertimiento. Yo leí algunos libros donde analizan los tres periodos del kirchnerismo. Algunos los toma mejor, otros peor. Tipos como el que es desarrollo productivo. ¿Puede no entender este tipo de cosas siendo un macroeconomista? ¿Puede no entender que en algún momento el tipo ese desarrollo lo genera con confianza, haciendo que la gente invierta? Bajando impuestos. Porque en realidad con retenciones, impuestos y todo esto, nadie va a pensar en invertir. No te queda. Bueno, pero ellos creen en eso. Así que, digamos, sea... ¿Pero creen en qué? ¿En qué va a ocurrir? ¿Por qué sí? ¿Que va a aparecer un 7%? Pero claro, claro, porque creen en Keynes, creen en los animal spirits. Dijeron, bueno, ahora la misma estupidez que dijo Macri. Dijeron, no, bueno, ahora que vuelve el peronismo, digamos, va a haber lluvia de inversiones. Y no es así. Vos no invertís si no podés ganar plata. Vos no invertís si no hay respeto por los derechos de propiedad. Porque vos, aun cuando generaras el ahorro que te permitiera invertir para crecer, si vos no respetas los derechos de propiedad, nadie va a invertir tampoco. Entonces, y eso, la gente, estos bestias no lo entienden. Para ellos, digamos, o sea, no hay ningún problema en el avance del Estado en la economía. Es decir, ellos no entienden, digamos, que el accionar del Estado es violento, que hay violencia autística, que es cuando te sacan algo sin nada a cambio, o violencia binaria, que son los impuestos o el gasto público, o violencia triangular, que podría ser el CEPO, porque es un control de precios, un control de cantidad, una aberración. Sin embargo, a ellos no les importa eso. Para ellos, digamos, o sea, es mejor un peso en el Estado que en el sector privado. Es decir, entonces, digo, creen cosas estúpidas como el multiplicador. Es decir, esta gente cree que, por ejemplo, que haciendo una redistribución del ingreso, o sea, te cobra, digamos, por ejemplo... Si vos me sacás a mí, vos repartís, y repartiendo así, la gente va a un almacén, compra un poquito más, y el almacenero lo que va a hacer no va a ser producir más, lo que va a hacer es ponerle más precios. Bueno, ¿qué es lo que hacen? A ver, voy a explicar esta estupidez porque es sobre la que se construye el programa de estos imbéciles. A ver, la idea es la siguiente. Vos agarrás, redistribuís el ingreso, como se lo hace a gente que gasta más, entonces el multiplicador keynesiano es más grande, entonces hace subir tanto el PBI, que entonces la recaudación sube tanto que el déficit fiscal cae. Digo, estos creen en eso. Digo, primero es lo que quiso hacer Prat-Gay con la reparación histórica. Terminó para el traste, terminamos el FMI, y si no nos hubiera dado el préstamo que nos dio el FMI, hubiéramos defaulteado ya en el 2018 y hubiéramos tenido una hiperinflación. Ahora, vamos a esto, pero vamos a ya desarmarlo desde lo teórico. Porque, ¿qué es el multiplicador? Supuestamente que vos tenés 80 de ingreso, 100 de ingreso, 80 de consumo, 20 de inversión. Entonces, vienen estas veces que te dicen, bueno, en realidad el ingreso es 5 veces la inversión. Entonces, si vos duplicás la inversión, el PBI pasa de 100 a 200, y como la inversión pasó de 20 a 40, entonces podés consumir 160. Lo cual es una estupidez el tamaño de una casa, porque si vos no tenés del lado de la oferta que, digamos, te responda con capital y trabajo, eso no funciona. Entonces, ¿qué es lo que terminás haciendo? Terminás generando un proceso inflacionario violento que redistribuís desde los que menos tienen hacia los que más tienen para que se genere el ahorro que financia eso. Con lo cual, en principio, querías ayudar a los pobres y los terminás perjudicando. Pero vamos sobre esta idea de lo que tienen. Ahora, con la redistribución del ingreso, lo que dicen es, yo le doy a gente que tiene mayor propensión marginal a consumir, por lo tanto eso genera más multiplicador, genera más ingresos, entonces la recaudación le sube y entonces, digamos, el déficit fiscal cae. Es una estupidez, porque te voy a explicar por qué. En el límite, si yo hago la redistribución del ingreso perfecta, hago que la propensión marginal a consumir sea 1. Si la propensión marginal a consumir es 1, el multiplicador keynesiano es infinito. Por lo tanto, digamos, vos vas a poder llevar el ingreso infinito. Es decir, vas a tener todo consumo y el ingreso, o sea, el multiplicador se hace infinito y el ingreso se hace infinito. ¿Me comprendés? Pero cero de ahorro y cero de inversión, porque va todo consumo. Y entonces me querés decir cómo haces crecer una economía sin inversión. ¿Te das cuenta que el keynesianismo es una falacia estúpida? Es decir, nosotros tenemos de estas pelotudeces aplicándose, digo, aún antes de que existiera, porque vos sabés que estas políticas se hacían ya, digamos, en la Universidad de Chicago, a inicio del siglo XX, se habían estudiado estas cosas y se dejaron de lado porque eran muy estúpidas. Además, Keynes creo que fue una medida que utilizó en un momento especial, pero no sé si esto fue su propio leimotipo a la vida o no. Él la utilizó en un momento, en la posguerra, para tratar de reactivar y... A ver, Dios... Lo que pasa es que otros lo usan como si fuera chisto, lo puedo usar toda la vida, ¿no? ¿A qué época de la posguerra hablas? No, pero digo, cuando aparece... Sí, bueno, pero cuando él aparece, cuando aparece Keynes, lo que trata de hacer durante la guerra es tratar de reactivar mediante logra pública, metiendo guita... Pero, a ver, no, a ver, separemos, porque hay gente que dice que tiene que ver con la gran depresión, o sea, entonces lo primero que hay que ver es de qué Keynes hablamos, porque no es el mismo Keynes el del tratado del dinero que el de la teoría general. El del tratado del dinero, digamos, está más parecido, digamos, a lo que era la escuela tradicional de Cambridge, ¿sí? Es decir, dentro de la lógica de los marcos vixelianos, marcos vixelianos que aplica tanto para la escuela sueca como para la escuela austríaca, ¿sí? Entonces, por eso esos estúpidos que dicen, no, bueno, Keynes... No era el del dinero, no era el de la teoría general. El de la teoría general, lo primero que hay que explicarle a estos brutos que dicen que él ya era influyente, sí, era influyente, pero la teoría general, que es de 1936, la gran depresión va entre 1929 y 1933, y para esos estúpidos que dicen que no, que vayan y lean el libro de Friedman y Schwartz, que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos, el capítulo 7, que se llama La gran contracción del 29 al 33, por algo le ponen del 29 al 33, ¿sí? Digo, y cuando hablo de estúpidos, digo, para quienes saben, estoy hablando del dinosaurio envidioso con síndrome de Procusto, ¿sí? Que ni siquiera conoce estas cosas. Pero al margen de esto, el marco de la teoría general es totalmente distinto al marco, ¿sí?, del tratado sobre el dinero. Es decir, justamente, la teoría general lo que hace es romper todo el marco analítico previo. Entonces, pero claro, digo, estas bestias que hacen estos comentarios tampoco manejan la matemática con suficiente facilidad como para entender lo que termina siendo Keynes verdaderamente. Señor director, voy a mirar un poquito el público y de paso le voy a cambiar un poco el ángulo de la cosa, ¿no? Porque vos por ahí del otro lado lo habrás visto, ¿no?, en la Argentina, tenemos como un fenómeno. Vos sabés, Javier, que yo hace poquito empecé a utilizar una palabra. El otro día, no sé quién era, si Jorge Jacobi me la discute, me parece que estamos en un país peronista. Entonces me dicen, no, pero ¿por qué peronista? No, no, porque me doy cuenta que al final los únicos tipos que pueden gobernar este país, mal o bien, como sea, son los peronistas. Entró el pobre Alfonsín, tuvo que irse antes. Ni que hablar de De la Rúa, viene Macri y termina porque estamos en una democracia ya más moderna, etcétera, sino algún otro exasperado en los 70, 80, ya le hubiera puesto un fulgazo antes, seguramente no lo hubiera... Entonces lo que digo, lamentablemente, los únicos que duran son los peronistas. Es parte, y acá viene la pregunta, de algo que tiene que ver con la cultura. La cultura marca la política, la política marca la macro, y la macro te marca la micro de todos los días y las decisiones que nosotros tenemos. No, bueno, no es peronismo. Y vos me dijiste una palabra muy piola, en un momento, un concepto muy piola al inicio, que me gustaría que por ahí me lo refrescaras un poco, que es dar la batalla cultural. Porque me volví a acordar de eso, ¿no? O sea, si la cultura es, tomarlo entre comillas, de un peronismo con dádivas, que no es meritocrático, sino que es más de tipo socialista y qué sé yo, que te banca, lo difícil es que cualquier otra medida o cualquier otra cosa se interprete o se entienda mientras vos quedés, mientras la mitad de la Argentina quede perjudicada. ¿Cómo se da esa batalla cultural? ¿Cómo se hace para...? Lo estoy tratando de analizar para decir, yo no puedo cambiar la micro, ni la macro, ni la política, si de arriba la gente sigue votando 39% a Cristina y 47% al peronismo entero. ¿Se entendió? Sí, está claro. Pero hay varias cuestiones. O sea, es muy difícil la batalla cultural porque el gran problema fue que los que vinieron después de Perón quisieron hacer peronismo sin Perón. Con lo cual, digamos, eso fue peor. Y de los dos lados. El único gobierno que es una excepción es el gobierno de Menem. De hecho, hay un trabajo de Gerardo La Paolera, Bocelli e Irigoyen, que se llama Passing the Back y hace un ranking de los mejores gobiernos en la historia. El primer gobierno de Menem es el mejor gobierno en la historia y el segundo es el tercero. Es decir, que es cuando la economía hace un giro. ¿Cuál es el segundo? Uno de 1852. Digamos que ahí asimila con la provincia de Buenos Aires. O sea, Roca no aparece en ningún lado, raro, ¿no? Sí, Roca aparece cuando hacen la corrección por el tema de las privatizadas. Ahí, digamos, el gobierno de Roca, el primer gobierno de Roca queda segundo. Sí, igual está entre los mejores. Claro, por el desarrollo, por la libertad. No, no, está bien. Pero, tío, yo te digo... Sí, sí, sí. O sea, el índice, digamos, tiene... Fue el único peronista que se animó a hacer cosas que ningún otro hizo y se llamó peronista porque lo acompañaban peronistas y él era peronista, ¿no? Bueno, digo, pero eso es lo que muestra que lo que vos decís respecto al peronismo tenés razón. Es decir, probablemente la llave para sacarnos de este hoyo la tienen los peronistas también. Es decir, ya sea o para hundirnos más o para sacarnos. Que con suficiente inteligencia y apertura, porque en ese sentido, te digo, al Sogaray, los liberales de ese momento, se le acercaron bastante. Después, bueno, derivaron a muchas otras cosas, pero las ideas a él le llegaron, ¿no? Bueno, pero... Y bueno, pero y la implementaron. Entonces, y Argentina tuvo un proceso virtuoso de crecimiento como nunca en la historia. Entonces, digo, me parece que... Bueno, hubo otros periodos de muy alto crecimiento también, pero a lo que voy es que, fíjate que cuando necesitaron girar hacia el mercado lo hicieron, y después cuando nos pidieron que era un negocio girar hacia la izquierda también lo hicieron. Entonces, a lo que yo voy es, el peronismo tiene esa dosis de pragmatismo que, además, frente a un problema va y lo enfrenta. Claro. Sí, sí, sí. Es decir, y aquí están las aguas, porque vos fíjate, cualquiera de estas cosas que hizo, bueno, esto que digo lo sabe cualquiera del otro lado, pero cualquiera de las cosas que hizo Alberto Fernández, en 40 días, más que no le hubiera dado 10 días de gobierno. Por eso, por eso, porque además, o sea, cuando están convencidos de ir hacia un lado, van, ¿no? Y saben cómo controlar un montón de cosas. Pero acá te quería decir esto de batalla cultural porque venía una segunda pregunta atrás de esto. ¿No será que el espacio, por ejemplo, la izquierda... No, pero yo tengo una pregunta. ¿Pero cómo vos vas a dar la batalla cultural si nunca le enrostrás los valores morales? ¿Qué implica eso? ¿Cómo vas a, digamos... ¿Van primero esos que los resultados? No, pero es que... ¿O los resultados...? No, es que los resultados son frutos de malas instituciones. Y las malas instituciones son un problema moral. Es decir, cuando vos hablás de la justicia social, yo cuando me enfrento a una bestia que habla de la justicia social, digo, ¿vos estás a favor del robo? ¿Vos estás a favor del trato desigual frente a la ley? ¿Vos estás a favor del asesinato? Entonces, cuando te dice que no a todo eso, entonces no podés estar a favor de la justicia social. Si la justicia social es quitarle, es robarle por la fuerza a una persona para dárselo a otro. Con lo cual, no solo que lo estás robando, lo estás violentando, es más, los impuestos, como dice el doctor Rojas, Ricardo Manuel Rojas, el juez, que tiene un nuevo libro que es brillante, digamos, los impuestos son un delito de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué? Porque los tres derechos básicos que son el derecho a la vida, la propiedad y a la libertad. Si a vos te afecta la propiedad tal que condiciona tu sustentación, te termina matando. Entonces, es un delito de lesa humanidad. Y si en realidad la presión es tan fuerte que vos, o tu alternativa es morir o esclavizarte frente a un político, la esclavitud también es un delito de lesa humanidad. Entonces, fíjate esto, la realidad es que en ese contexto que me fui de la justicia social, vos lo que tenés entonces es que es el trato desigual frente a la ley, digamos, es un robo y hasta representa un delito de lesa humanidad llevado al extremo. Por lo tanto, es decir, cuando vos le planteás eso, el tipo va a decir, ah, bueno, no, esto está mal o está bien, pero el punto es que si alguien a pesar de eso sigue sosteniendo la justicia social, vos lo podés acusar de ser un inmoral. Y eso no es una diferencia menor. Bien, entonces, estábamos en la batalla cultural. Entonces yo te pregunto esto, pensando, vamos sacando algunas cosas, algunos entes como para tener. Somos un país que para dar esa batalla cultural tenemos que tratar de mostrarle algunas cosas a la gente que en el fondo pone el voto, que decide o lo que sea. La izquierda siempre se caracterizó por estar súper hiperatomizada. Vos decís, pero flacos, son cuatro tipos y tienen 10 partidos. Incluso no sabés cómo hacen, al final arman por ahí un frente, pero terminan armando otro, dos, tres puntos. No enganchan a un diputado nunca. Ahora, ¿saben algunos más piolas meterse dentro de estructuras? En el caso del kirchnerismo, ¿no? Él los adoptó porque le sonaba simpático. Ahora, fíjate, agarro Mises de este lado y digo, ¿no está pasando un poco lo mismo acá? Y de acá van dos cosas, dos comentarios que quiero que vos me hagas. Una es, ¿no nos estará faltando hacer algo similar a la del Sogaray en ese momento? Es, si los que manejan toda esa parte dura, batalla cultural, política, etcétera, y hacen posible la macro, si uno le lleva buenas ideas y se acerca, ¿no serán que a lo mejor puedan cambiar? Y saquemos a los Guzmán y pongamos a los Millet, pongamos a los Jacominio, lo que sea. Entonces el tema es este. Y la segunda que te hago es... Bueno, eso fue lo que hizo la UCD. Claro, lo que hizo la UCD, por eso digo, pero pasó hace 30 y pico de años, yo me imagino ahora, o 30 años, yo digo, hoy en día lo podríamos ser actualizados, ¿no? Entonces yo digo, acá, pregunta, ¿el peronismo no será el tipo más abierto, más flexible en esa dinámica que tiene para acercarse y la práctica? Hola, Javier, ¿quién habla? Alberto Fernández. Javier, yo te escuché en una nota con Bindi, me encantó, mira, justo me la pasaron, me decía un tipo, te estuve reflexionando, la puse incluso en la pantalla grande, de la BIN HD, ¿no te querés venir un ratito a vos con Jacominio y venir a charlar y qué sé yo, y por ahí me dan una mano? Es que yo, digamos, eso, digamos, el peronismo es mucho más abierto. Fijate que el radicalismo en eso... Te cambiemos, nunca te llamaron, ¿no? No. Y el radicalismo también es hipercerrado con eso. O sea, viven en ese modelo que empobrece nada más, ¿no? Es un modelo moral, en lo económico siempre han sido malos, ¿no? Pero, bueno, es un moralístico, democrático. No, pero si los valores morales que se sustentan, tus políticas son los correctos, tus instituciones son las correctas y vos creces, justamente, tienen toda una base moral espantosa, repugnante. Sí son socialistas en el fondo. Nada bueno sale del socialismo. El socialismo aplicado en modo puro fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y mató 150 millones de seres humanos. ¿De qué hablamos? Vamos de nuevo a la charla con Alberto. Alberto va, se sienta con vos y dice, che, mirá, acá está Culfa, Guzmán. Por suerte no lo apuntaste demasiado en la nota, así que ellos están contentos de escucharte. Dame tiempo. Ok. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la damos vuelta? Yo estoy abierto. Ahora renegocí la deuda, me banca el fondo, me bancan todo, tengo a la gente, tengo los gremios, medio... Entonces no son esas personas que mencionaste. ¿Por qué? Porque no son idóneos y tampoco entienden la cuestión como para dar una solución correcta a estos temas. Vos decís que si te sentás, chocarías al toque. No, 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 yo no me siento con los orcos. Yo no me siento con los orcos. El problema es que muchos economistas, con tal de estar en el poder, están dispuestos a cualquier cosa. No, no, yo olvídate del puestito. Yo acá lo estoy imaginando, como yo a veces digo, a mí me encantaría trabajar en el desarrollo de una provincia como Formosa y... Pero ni siquiera pierdo tiempo en tratar de... De aplicar tus ideas. De explicarle a los orcos. Ok. O sea, porque además puesta en funcionamiento por ellos, van a fallar. Yo no le doy margarita a los chanchos. No pierdo tiempo. Bien. Entonces este camino, hoy no. Entonces la otra pregunta es, bueno, ok, como decía alguno, che, armate un partido, creo que Cristina le dijo. Bueno, escúchame, muchachos, si es tan fácil, armense un partido, ganenme, ¿cuál es el problema? Y acá es donde voy, y voy un poco a esto, porque muchos amigos, muchos amigos conocidos, en su momento se juntaron y... Yo no puedo, yo no puedo, Ayn Rand te diría que vos no podés obligar a la gente a vivir en el paraíso liberal si ellos quieren vivir en el chiquero socialista. O sea, digamos, es el problema de Argentina. O sea, si Argentina, digamos... ¿Será que lo conocen y lo entienden? Está lleno de resentidos, ¿sí? Que odian al que genera riqueza. Bueno, entonces, en el fondo, digamos, son adoradores de la pobreza. Entonces, y después se quejan por la pobreza. Bueno, digo, la única forma que vos tenés de cambiar esa lógica perversa es dar la batalla cultural. Es decir, a mí no me interesa ingresar a la política económica si no, digamos, hay un consenso cultural. Es decir, cosa que sí puede pasar de golpe frente a una crisis muy extrema. Entonces, ahí sí se pueden dar las condiciones. O sea, porque en una condición muy extrema, los políticos, frente a verse en peligro... En el abismo, digamos, bueno, por lo menos este tiene un paracaídas, vemos qué pasa. Claro. Te hago, para ir cerrando, ¿no? Te hago esta otra. Y hablando de nuevo de batalla cultural y cómo pueden las ideas libertarias llegar a la gente, ¿no? Y que la gente las compre. Mucho de lo que vos haces, ¿no? Que mucha gente lo ve como un tipo... Bueno, no quiero las definiciones. Algunos dicen, che, este es demasiado borde. Otros dicen, che, cómo se la juega. Otros dicen, no, le sale innato al tipo. Mucho de eso vos lo fuiste aprendiendo. O sea, vos te diste cuenta que era la mejor manera también de que los medios te escuchen, generar de repente debate, alzar la voz, putear a uno, lo que sea, significaba que en el fondo ese mensaje llegue. Porque a lo mejor siempre el mensaje por ahí libertario fue medio aburrido, era de claustros académicos. Mirá, cuando yo me empecé a involucrar más con la CID de la Libertad, yo recuerdo que las reuniones de liberales creo que la hacías en un ascensor y sobraba lugar. Digo, porque como hay algunos que dicen que ellos, digo, la estuvieron defendiendo, menos mal que la defendieron porque casi casi las extinguen. Pero son estos mismos tarados que dicen que en realidad tiene que quedar en la discusión de una elite. Entonces, digamos, o sea, genera ese problema. Pero, a ver, en el caso mío, o sea, yo siempre soy como soy. Porque no, digamos, no me gusta estar actuando o cosas por el estilo. O sea, yo soy como soy. ¿Se dio natural que tu estilo favoreciera mucho a que estas ideas llegaran masivamente? Porque la gente te escucha y, bueno, después te quiero, la última pregunta tiene que ver con los milenios y centenarios. Digo, sí, a ver, digamos. ¿Te salió natural? Después te diste cuenta vos que funcionaba. Si sacamos un libro ahora y vendimos más de 30.000 ejemplares. Es porque está llegando. Y además el libro tiene ecuaciones. Digo, no es que es un libro easygoing. Es un libro de verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? O lo que yo veo. O sea, yo, digamos, yo no quiero, digamos, montar un personaje porque entonces después quedás atrapado en que cuando lo aplicabas, cuando no. O sea, yo soy como soy espontáneamente. Lo que sí es el tema de por qué yo subo el tono. O sea, esto, digamos, yo lo expliqué una vez en Intratables. Es una mezcla de cosas, ¿eh? Yo creo que es el tono, es la putea en determinado momento, es el debate, es el agarrarte con alguno. Bueno, pero por eso, yo explico, digamos, por ejemplo, el tono de vos. Si vos, yo no sé cuánto hace que estamos haciendo una nota, pero en ningún momento levanté la voz. Entonces, y cada vez que tengo un mano a mano, nunca levanto la voz. Entonces, ¿cómo es? Y te voy a decir algo, y desafío al que quiera, a ver si yo soy el que primero interrumpo o el que primero levanta la voz. Y nunca pasa eso. Es decir, en realidad, cuando yo empiezo a hablar, yo tengo una estructura muy clara en términos lógicos de lo que estoy diciendo. Y a veces te apuran. Y cuando vos, no, y cuando vos estás escuchando el otro lado, se te genera un problema que se llama disonancia cognitiva, que todo lo que vos creíste en tu vida está todo mal. Y esas son las cosas que pasan cuando vos, digamos, recitás a la Mises o a la Rothbard, o a la Hayek, o a la Menger, o a la von Bauerk. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos, el tipo se da cuenta de eso, lo primero que hace es te interrumpe. Como yo no voy con un cassette, si me hablan, me molestan para argumentar. Entonces, ¿qué hago? Subo el tono. O sea, una técnica que hay para interrumpirte, es interrumpirte... Molestándote. Claro, y quebrarte la línea de análisis. Entonces, bueno, puedas terminar tu idea. Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a subir el tono. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder escucharme, porque yo no voy con un cassette armado. Por eso levanto la voz, porque no tengo un cassette armado. O sea, yo voy construyendo el razonamiento en ese momento. Es más, a mí ni me interesa que me digan de qué van a tratar en el programa. Yo no necesito eso, yo lo hago espontáneamente. Es decir, yo cuando desarrollo cosas, las desarrollo en ese momento en vivo. Es decir, digamos... Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, vos me vas a ver levantar la voz, ¿sí? Cuando, justamente, me están interrumpiendo. Y cuanto más intenso es el nivel de interrupción, más levanto el tono. Y después, obviamente, que hay situaciones en las cuales yo no puteo todo el tiempo. Solamente puteo con cuestiones muy puntuales. Es decir, que son cuestiones morales, pero de un nivel de obscenidad que no vale. O sea, esto es, es decir, dedicado también a los estúpidos que cuestionan mi lenguaje. A vos, envidioso, síndrome preocusto. Te recomiendo que veas, cuando está en la Academia Nacional, en la Real Academia Española Fontana Rosa, y habla, digamos, del significado de la palabra pelotudo. Y explica, digamos, la forma en la cual... Digo, o sea, ¿qué es la mala palabra, me entendés? Para mí la mala palabra es robar. Para mí la mala palabra es asesinar. Digo, la mala palabra es mentir. ¿Me entendés? Esas son malas palabras. Es decir, entonces, cuando vos te encontrás contra un político chorro, ¿me entendés? Que está escondiendo sus privilegios de casta detrás de los vulnerables, vos lo tenés que recontra cagar a puteadas. Es lo menos que tenés que hacer. Y es más, y fíjate esto, porque este es un caso muy interesante, que tiene que ver cuando fue con la pelea con Nito Artaza. Cuando Nito Artaza me dice neoliberal, yo le explico... ¿En qué programa estabas? Eso fue en Intratables. Primero no tiene sentido hablar de neoliberal, porque no hay nueva o vieja libertad. Hay libertad o no la hay. O sea, primero es una burrada. Segundo, si bien, aún cuando el término exista, término inventado por Alexander Rusto en 1938 y divulgado en 1939. Dado lo que era el fascismo, el comunismo, el nazismo, el distinto socialismo de distinto pelaje, y del otro lado ponía el liberalismo de corriente manchesteriana, entonces decía, bueno, vamos a poner algo en el medio. Algo que está, digamos, rebatido por Mises en un libro, digamos, sobre el intervencionismo, el miento de la tercera vía, y está rebatido por Hayek en lo que es la lógica implícita de camino de servidumbre. Entonces, en realidad no hay dos sistemas, hay uno solo. Y además, todas las soluciones intermedias son inestables y tienden al socialismo. Ese es el eje central. Entonces, fíjate que yo le explico eso y él, atrás cartón de eso, me contesta asesino. Me dice que soy un asesino. Y que defiendo las ideas de un asesino. Y ahí hay varios problemas. El primer problema es que Nito Artaza era el productor de mi obra de teatro. O sea, que no es que Nito Artaza no me conoce. Con lo cual, lo que hizo Nito Artaza fue, digamos, algo propio de un ser rastrero, miserable, una basura de personas. Estaba tirando un tiro a los pies. Y era el productor de tu obra de teatro. No, bueno, pero ya lo había dejado de ser. Pero, ¿me entendés? No es que fue alguien que no me conocía. Lo hizo alguien que sí me conocía. Y lo hizo de una manera rastrera. Y no solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, me hizo una acusación, digamos, respecto a mis ideas, que es absolutamente impertinente. Vos fijate que aún con todos los detractores que tengo yo sobre mis formas, nadie cuestionó la forma en que le contesté a Nito Artaza. Porque vos no le podés dejar pasar semejante barbaridad. El que defiende el socialismo se tiene que hacer cargo de ese sistema de mierda que mató a 150 millones de seres humanos. No, digamos, alguien que está del lado del liberalismo, que cuando llegó el liberalismo, la condición natural del hombre, era la pobreza. El 95% de la población, con menos de mil millones de habitantes en el planeta Tierra, vivían con menos del equivalente de un dólar diario. Y hoy con 7.250, ese número cayó a 5%. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita se multiplicó más de 10 veces. Es decir, justamente, el liberalismo, que fue la gran transformación del planeta y que cambió para siempre las condiciones de vida del ser humano. O sea, nos tiene que dar las gracias. ¿Cómo, digamos, alguien que defiende un sistema asesino, digamos, me va a venir a cuestionar un sistema que generó tanto bienestar? Entonces, me parece que esa cuestión fue muy interesante, porque nadie cuestionó las formas, porque todo el mundo se dio cuenta de la mierda humana que es Nito Artasa. Señor director, vuelvo acá a la cámara. Ahora, vamos a cerrar acá, y yo le voy a pedir que usted lo tome en un momento acá a nuestro invitado, a Javier Milei, porque ahí es lo que ocurre, yo tengo dos hijos centenials, ¿no? Centenial, millennial, y ahí lo que ocurrió en estas últimas elecciones es que muchos chicos universitarios, pensantes, etc., se hicieron muy fanáticos tuyos, fanáticos de Spar también. Cuando lo vieran los dos juntos, muchos dijeron, bueno, estos van a arrasar, los chicos todos querían votarlos, etc. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta y dice, el chico que estudia, que trabaja, que cree en la meritocracia, no oreja ni ni... El tipo, digamos, que estudian, que se mueven, que están pensando en el emprendimiento y qué empresitas van a hacer, etc., se entusiasman mucho, ¿no? Además, cuando yo le mande algún videíto de esto, estoy seguro que más de uno va a decir, uy, mirá qué bueno, va a decir, che, qué grande, tu hijo estuvo con mi ley, ¿no? Yo te pido para ellos en esa cámara, como para cerrar esta nota, un mensaje, ¿no? Dedicado a ellos, a los chicos y chicas de 18, yo te diría que eso, hasta 38, 40 años, ¿no? Lo que abarca más o menos los millennials, esos tipos que tienen que seguir creyendo en el país, yo no quiero que se me vayan, el mío se me va, mañana seis meses de estudiar afuera, y me parte el corazón, el más chico, ¿viste? Yo digo, que no se me vaya a quedar afuera, te da no sé qué, porque uno quiere tratar de que esta Argentina cambie, yo quiero que sea un país importante. Entonces, háblales a ellos con algún mensaje tuyo inspirador. Bueno, a ver, ¿qué responsabilidad te dirá? Hay dos cuestiones. Argentina, para salir de este hoyo, necesita hacer un conjunto de reformas estructurales, donde en esas reformas estructurales tienen que perder los políticos, y los políticos son los que tienen el monopolio de la violencia, con lo cual, no es una batalla fácil. Por eso, los que no están dispuestos a dar una batalla dura, es mejor que se vayan, porque la realidad es que este país, así como está, su único destino es la pobreza extrema. Ahora, los que se quieren quedar, tienen que dar la batalla cultural, tienen que entender que nuestros verdaderos enemigos son los políticos, el Estado es una organización criminal, peor que la mafia, y básicamente uno tiene que encarar la lucha sabiendo y teniendo plena conciencia de que el capitalismo es superior al socialismo en todo. O sea, que es superior en lo productivo, es superior en lo moral, y es superior en lo estético. Es decir, que Gramsci haya sido un tipo genial y le dio las herramientas a todos los socialistas para pudrir la base del pensamiento de los seres humanos, eso no quiere decir que ellos hayan ganado verdaderamente alguno de los debates, perdieron en todos, pero claro, esto requiere educación, requiere, pero lo que sí les puedo decir es, si van a dar la batalla, tienen todo para ganar, porque no hay ningún aspecto donde el socialismo sea algo valioso, porque de vuelta, le ganamos en lo productivo, le ganamos en lo moral, y lo ganamos en lo estético, por lo tanto, o sea, aquellos que quieran dar la batalla tienen todas las herramientas para ganarla, pero no es cosa para cobardes. Javier Milei, un gusto tenerlo acá, poder charlar con él tranquilo, filosofar de un montón de cosas, ¿la pasaste bien? Sí. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Te moriste un poquito de calor, pero igual, ¿eh? Sí, sí, está un poquito, las fluses están un poco fuertes. Los reflectores fuertes. Maestro, gracias por tenerte acá, un gusto, Ricardo. Un gusto. ¿Cómo nos seguimos viendo acá en Canal del Agro Sitio? Gracias. 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 Gracias.